El vino y la parranda El vino y la parranda Me gustan las morenas También quiero las fueras A ver si al fin me encuentro Alguna que me quiera Si no quiere la güera Y entonces la morena Al fin de todos modos Para mi cualquiera es buena El vino y la parranda Me tiene por el suelo Lo doy por experiencia Pero me importa un cuerno Si tomas pan que quiero Pues que le voy a hacer Soy joven, soy soltero Y busco una mujer